En este video vamos a solucionar un problema de una serie de problemas propuestas acerca de la resolución de triángulos rectángulos. Entonces debemos solucionar el siguiente triángulo rectángulo sabiendo que nos dan la hipotenusa y uno de sus ángulos. Ahora, ¿cómo hallamos esto? Pues primero vamos a hallar este beta. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Como este ángulo es recto, entonces este vale 90. Entonces nos queda que la suma de estos dos tiene que ser 90, es decir, 30 grados más beta tiene que ser igual a 90 grados y despejamos beta. Entonces beta va a ser igual a 90 grados menos 30 grados. Pasamos este 30 que estaba sumando a restar y por tanto beta va a ser igual a 60 grados. Ahora vamos a encontrar el lado A. Entonces lo podemos hacer a través de la función seno. ¿Por qué? Porque entonces tenemos lo siguiente seno de 30 grados va a ser igual al lado opuesto, en este caso A, sobre la hipotenusa que es 10 y despejamos A. Lo que nos queda entonces que 10 por seno de 30 grados es igual a A. Pero seno de 30 grados, recordémoslo, es 1 medio. O sea que nos queda 10 por 1 medio igual a A, de donde A es igual a 5. ¿Cierto? 10 dividido 2 nos da 5. Ahora vamos a encontrar B. Entonces lo podemos hacer a través del teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, es decir 10 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso A al cuadrado, o sea 5 al cuadrado, más B al cuadrado. Entonces ¿qué nos queda? 10 al cuadrado es 100, va a ser igual a 25, más B al cuadrado. Entonces nos queda pasando el 25 a restar, nos queda que 100 menos 25 va a ser igual a B al cuadrado. Y 100 menos 25 nos da 75, es igual a B al cuadrado. Y como nos interesa B, entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Nos queda entonces que raíz de 75 va a ser igual a B. Y lo podemos dejar así expresado o si queremos dar el valor de acuerdo al valor que nos dé en la calculadora. Entonces ahí quedó solucionado totalmente nuestro triángulo rectángulo. Los invito a que continúen viendo nuestro siguiente video donde haremos más ejemplos acerca de la resolución de triángulos rectángulos.